Lo relleno, voy haciendo el tonto antes porque si no no puedo, no sé, no soy yo Poyote, Poyote, tengo 5 años, Poyote Muy buenas Rubichulos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal Y hoy chicos os traigo una partida muy especial porque tenemos aquí a Mel Hola Mel Hola Hola bonita que dices tú Muy bien Bueno, estoy comentando yo porque se me ha ocurrido una idea absurda Pero que yo creo que os puede divertir un montón Que yo creo que a mí me va a divertir un montón grabarla Y es que Robby va a manejar el muñeco de Minecraft Yo estoy jugando, ¿vale? Yo juego Y yo voy a ir comentando lo que él va haciendo Y entonces hemos dicho, pues bueno, speedbuilders Entonces, si os gusta esta chorrada intercambiable con él Es decir, que yo juegue y él hable o lo que sea Bueno, si os gusta A ver si llegamos a 7000 likes Y ponednos en los comentarios que otros juegos os gustaría que comentáramos alternativamente ¡Ay! ¡Venga! ¡Empiezo, empiezo! Hablo en primera persona, claro ¡Va! ¡Venga, venga, venga! Me estoy poniendo nervioso Un cubo Un cubo Venga Venga Yo creo que la inteligencia me da para esto Vale, que 80 minutos memorizando A ver Venga, primero pongo las esquinas No, los lados Pongo los lados Los lados Pongo los... ¡Ay, qué bien! Pongo cubitos en Minecraft Hay que me confundir No, para arriba Arriba, eso Y ahora el otro Dale Venga Muy bien Los he hecho diferentes de altura Pero da igual Ahí quito un bloque Venga, muy bien Muy bien La inteligencia me da Me da bien Ahí 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 Y era otro cubito más Era otro cubito más Parezco Comentarista Venga Y ya lo acabo Voy a hacer un perfecto Voy a hacer un perfecto Voy a esperar el último segundo Como siempre Perfecto Penes, penes A la sierro A tomar vientos Vamos Vamos, vamos, vamos Voy a llegar al top 3 Venga Unas vías de tren Muy facilitas de hacer Muy facilitas de hacer Venga Me está tocando todo Muy adaptado A mi inteligencia Venga Primero yo haría los palos Pero voy a hacer otra cosa Diferente de la que haría yo Ahí Ahí Bien Bien Me han dado No, mal Fatal Lo estoy haciendo de cookie Venga Dale Ahí, ahí Oh, que bien lo hago Que bien lo hago todo Que bien me está saliendo Que guapo soy Que tipo tengo Ahí Bien Bien Se hacer vías del tren Bien Soy sexy No la se hace ¿Por qué no me das perfect match? Yo no lo entiendo No lo entiendo Perfect match ¿Qué te está pasando? Te invito No Comento más que cuando comentas tú Sí Cállate Que estoy comentando yo Que soy el hombre Soy Mel Soy... Venga Venga Que eliminen a alguien Adiós Venga Esto es una cosa rara No tengo ni idea de lo que es Pero lo haré igual ¿Qué es? Bueno, da igual Yo puedo Porque soy un macho Muy bien Que bien lo hago Que bien lo hago todo Aunque no sepa lo que es Recuerdo a mí misma A mí mismo Perdón Como se llama el tipo este Que hace vídeos raros Que es sevillano Es que me sobra un bloquecito Que otro por arriba Lo estoy haciendo mal Pero da igual Y ahí va un bloquecito Y ahí otro Voy a hacer un perfect Voy a hacer un perfect Me hago chulito Perfect match ¿Cómo se llama el chico este? ¿Qué chico? No comento así En plan Perfect match Me da igual Es como comento yo Siendo Robby Tócate un huevo ¿Cómo se llama El... De pelo largo Y ojos azules Que hace imitaciones El de... Cani, cani, cani Zorman Zorman me recuerdo ¡Uh! Que cosa más rara A ver Es fácil, es fácil, es fácil Venga Yo haría primero los largos Yo haría no Voy a hacer primero Los largos Ahí Que bien lo hago Que bien lo hago Joder Soy un artista Poniendo bloques fuera Pero bueno Da igual La vida me dio dedos Pero no inteligencia Venga Ahí, ahí, ahí Que bien lo hago ¿Cómo pongo bloques? ¿Qué estilo tengo? Joder Venga Muy bien Muy bien Que bien lo hago Que bueno estoy Soy un machote No sé por qué Los estoy poniendo Aleatoriamente Sin ningún tipo De orden Pero me va a quedar bien Voy a hacer perfect Porque soy un machote Me faltan bloques Y no sé ni dónde Me faltan ¿Por qué? Porque lo he hecho mal No, faltaban estos Estoy comentando yo Hay que A ver si me van a eliminar ¡Uh! ¡Robert! ¡Fuera! Pero qué manera de comentar Es esa, por Dios Me doy putosina A ver cómo hago esto Venga Es fácil Pero es para gente inteligente No sé si podré Venga No sé yo si habría puesto esa Porque a ver cómo hago lo demás Igual debería haber empezado Por la de la derecha O no O no, vamos Porque esto se me está dando Fenomenal Qué bien lo hago Qué bien lo hago todo Muy bien Muy bien Lo estoy haciendo maravillosamente ¡Bua! Bien Pero al revés Bien Pero al revés No Esa va más abajo ¡No! 28% Qué bien lo he hecho Me han eliminado ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Joder! Qué mal Va a salir de la partida Voy a dejar de perder la dignidad ¡Ay! Qué nervios Qué nervioso estoy Me gusta quitar el lecho Me gusta darles ¡Eh! ¡Eh! Que me pongo nervioso Venga Es fácil Es fácil Es simétrica Voy a poner Uno, dos y tres De madera Luego Sí Lana Lana blanca Sí Voy a poner primero la lana de abajo Luego ya pongo la madera Uno, dos, tres, cuatro Y otro que se ve Venga Muy bien Muy bien Ahora Skywars Venga Voy haciendo un puentecito en Skywars Y... ¡Perfect match! ¿Soy listo? ¿Soy guapo? Estoy encima de una flecha ¿Soy listo? ¿Soy guapo? Mira mi culito Mira mi culito Mira mi culito Tengo el culo un poco femenino Pero... ¡Perfect! Ya lo sabíamos Pero bueno Venga En este voy a quedar en el top three Como que me llamo Robbie Venga ¡Uh! ¡Uh! No sé si me da para tanto a mí hoy Venga Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos... ¡Ay, ay, ay! Que se me va uno ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que no llego Que no llego a darle ¡Ay! Lo junto ¡Perfecto! Ese ahí Muy bien Muy bien Muy bien No pensaba que me iba a acordar Que iba ahí Y eso lo uno con amarillo Ahí Perfecto Y luego No Porque va en el centro unido Ahí Ahí Que casi me confundo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! ¡Cómo lo hago! ¡Qué costa! ¡Ay! ¡Me gusta hacerlo mal! ¡Aposta! ¡Me gusta! ¡Perfecto! ¡Mach! Lo sabía Yo lo sabía No sé por qué estoy tan arriba Pero estoy arriba ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pum! ¡Uh! Este nunca lo he hecho Pero bueno, es simétrico Es fácil Van todas seguidas Uno, dos y tres Y luego lleva el pico de pollo Ahí Amarillo Tres Y luego ya van los ojos encima en negro Venga ¡Uy! Ahí, ahí Perfecto Una maravilla esto Bueno, 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 bueno Y ahora ya solo me queda rellenar Lo relleno Voy haciendo el tonto antes Porque si no, no puedo No sé No soy yo Un pollote Poyote Tengo cinco años Poyote Poyote He hecho un pollote No me queda Oh, tengo que destruir mi pollote ¡Bien! He hecho un pollote Otro tipo de pollote He hecho Ese Ese ha tenido una resaca muy buena Venga Esta es muy fácil Muy fácil Azul, blanco, rojo Azul, blanco, rojo Azul, blanco, rojo Azul, blanco, rojo Azul Azul, azul Blanco, rojo, rojo, rojo Blanco Azul Blanco Dos líneas Venga, va, va, va ¿Cómo lo hago? Qué bien lo hago Qué rápido soy Blanco Ahí, ahí Blanco Y rojo Ahí vamos Bueno, bueno, bueno Qué velocidad Qué velocidad Cómo me gusta esperar Para el último bloque Cómo me gusta Eh, que me quedan dos bloques Voy a ponerlos Y otro más Ahí No, no No Bien Está impresionado Ya tarda en impresionarse Venga, una ovejita Muy fácil El cuerpo es de seis Y luego sale la cabeza O sea, de tres por dos Venga Primero hago las patas Encima No, ahí Encima la El cuerpito Me sobra una Venga Maulla el gato Muy bien Muy bien Qué bien lo hago Me queda una en un lado Pero bueno Da igual Ahí Y ahí ya le sale la carita Los ojos Y me queda el rabito Y voy a hacer esperar Para poner el último bloquecito Como siempre Y no he hecho perfect Por hacerme el guay Espero No, alguien le ha puesto el rabo Alguien le ha puesto el rabo De De piel Oh Venga Mesa spike Fácil Qué simétrico Venga A ver si me da el tonismo A ver las plantas A ver si ve dónde están las plantas En una esquina cada una Muy bien Oh, qué maravilla Cómo lo hago Es una cosa No sé si va ahí O más arriba Ahí va Ahí va Ahí va Ahí Ahí Que me entra la desconfianza En mí mismo Ahí, ahí Uno, dos Ahí otros dos Y ahí Otros dos Y ahí Me sobra uno Bien Uy Que se casi Casi, casi, casi Eh Venga Estoy casi Voy, eh Voy al top three De lo guay que soy Voy al top three Qué guay soy Bien Le falta el you Tuve Shock Vamos a dejar mi broma Eh Blanco azul Blanco rojo Venga Primero los zapatitos Creo que me ha sobrado Uno por delante Blanco azul Blanco Rojo Y blanco Venga No sé por qué le echo el pie así Eh Me falta Sí, me falta Venga Blanco Venga, venga Ay, que no me da tiempo Que no me da tiempo Oh Que voy a perder Bueno No sé No sé si voy a perder No sé si voy a perder Oh Eh Eh Duelo final Venga, venga Puedo, puedo, puedo Micro buttons Venga Verde Amarillo Azul y rojo Verde, amarillo Azul, rojo Verde, amarillo Azul, rojo Venga Verde No Ah, sí Amarillo Azul Venga Son demasiados bloques Son demasiados bloques No me voy a dar tiempo Ay, 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 ay Voy a por el rojo Voy a por el rojo Venga Que voy casi mejor que el otro Me puede dar tiempo Me puede dar tiempo Ay, 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 ay Me puede dar tiempo A hacer más que él Soy el mejor Ay Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal Voy a ganar Voy a ganar No Pero como he podido perder Pero si lo ha hecho mal El pringado Pero si ya me había dicho JG En plan que he ganado yo Nada Esto es tongo Que tongo, Kari Tenía que haber ganado yo Esto es un tongo Lo has comentado mal Yo creo Eh Está perfectamente comentado Yo creo que nos ha quitado puntos Por la manera de comentar Pues bueno chicos Espero que os haya gustado mucho El vídeo Dejad muchos likes Comentad Y todas las cositas Que digo yo Al final de los vídeos Mel es la mejor Y la quiero mucho Y ser la mejor novia del mundo Siempre Y es super guay Más kawaii que yo Así que Hasta la próxima Adiós Puedes despedirte Adiós Más kawaii que yo 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 Más kawaii que yo